Luis, contame, se vive como una celebración siempre, hubo muchos premios, pero este sigue siendo el premio más importante, los 70 años de la tele, y es especial, ¿por qué? Es especial porque hace dos años que nos entrega dos temporadas, y porque se cumple la entrega número 50. 50. O sea que es un montón de tiempo. Es un montón. ¿Y vos sos parte de Aptra desde el comienzo? ¿Cuándo te incorporas? La verdad de muy jovencito, empecé a hacer lío muy joven. Bien. Y nunca, en realidad quiero decir que nunca fue un objetivo cumplir una función directiva. Sí, se fue dando. Es que políticamente soy un tipo muy incorrecto. No hago lo que se debería. O lo que se espera, o lo que se debería. Entonces, para eso está el resto de la comisión que me baja a tierra, ¿no? Ay, mi amor. Hablábamos de ternas nuevas, hay mucha, mucha expectativa, ¿no? Por todo. 35 rubros. Sí. Un Martín Fierro y sorpresas. Bien, sorpresas. ¿Hay mucha presión? ¿Recibís mensajes en estos días? Mirá. De gente que dice, ay, Luisito, justo, mirá, estoy por hacer un tentepi en casa. Se me mezcló, se me mezcló todo. Sí. Por un hecho, por una circunstancia personal, se me mezcló con esta entrega. Sí, ese que te... Sí, sí. Eran todos mezclados los llamados, ¿viste? Entonces tenía tres puteadas y... Claro, y amor por tu hermanito. Sí. Toma, Luisito. Así que, este... Sí, no, no quiero meterme en ese terreno porque no quiero sensibilizarte, pero valoramos inmensamente que estés acá con... Esto es alegría. ...con lo que ha ocurrido. Y bueno, también tu hermano estaría chocho, de verdad. Quiero decir una cosa. Perdón. Sí, lo que quiero. Usted es el presidente. Lo está esperando. Me preguntaba todos los días cuándo están las terras. Claro, tu hermano. Gran compañero. Pero te digo, yo estoy cansado de, digamos, de escuchar en nuestro propio país gente que menosprecia lo nuestro. Sí, eso es verdad. Para mí, para mí, el Martín Fierro es mucho más importante que el Oscar. Claro. Hay gente que no toma conciencia del valor hasta que se va del país. Cuando se van del país, te empiezan a pedir certificados del Martín Fierro. ¿En serio? Que estuvieron sentados un día en una fiesta, que tuvieron nominado. Como para incluirlo en su currículo, en su carta de presentación. Para ser punta con todo lo que presentan después. Entonces yo, aunque parezca mentira, hemos contratado traductores. Sí. Porque como van a todos los lugares del planeta, me traen los textos en idiomas japoneses que no los entendemos. No, tenés que hacer todo. Tenés que hacer absolutamente todo. Todavía no aprendí la firma en japonés. Bueno, escucha, arranquemos, ¿te parece? Sí. ¡Abrimos! ¿Abrimos? Sí. ¡Abrimos! ¡Qué ansiedad! Hombre número uno. Atención. ¿Podés, querés apoyarlo ahí? ¿Podés apoyar? ¡Ah! ¡Ay, hay un montón de solos! No, no, no. Tienen un moño. Lo que no... Decís, querés una... Lo que no entiendo es el fajo este de dólares. ¡Eso! 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 ¡Eso es papeloso! Ahí está. Premiala. ¿Querés apoyar en la mesita el maletín? ¿Querés? Sí. Lo voy a sacar de circulación, ¿no? Ahí está. Lo ponemos ahí. Gracias, Mauro. Dale. Bueno, ¿cómo hago? Con la terna número uno. Saco de a uno y te lo doy a vos. ¿Querés? Dale. Terna número uno. ¡Ay, Dios! ¡Reality! ¡Opa! ¿Para qué me estás haciendo transpirar? ¡Con reality! Y los ternados son... ¡Opa! Bake Off Telefe. ¡Muy bien! Con tu confección el 13. ¡Máster Chef! ¡Máster Chef Celina! ¡Felic! ¡Telefe! ¡Muy bien! ¡Excelente! Bueno, el año de los realities. La verdad que han funcionado muy bien. Tenemos acá tres participantes de lo que ha sido Master Chef Celebrity. ¡Máster Chef! ¡Claro, nena! ¡Máster Chef Celebrity! ¡Pero Luisita está fumada! ¡Claro! Me preocupa cuando... Me emocionó ni no me daba cuenta. ¿Cuánto hay acá, tres? Y mira, tenemos la nena Vicky que fue el primer Master Chef Celebrity y después Juario y... ¿Y si se van a ganar cuantos van a ir al escenario? Ah, claro. Y Luisa. O sea, es el 2021. Claro. ¿Y hubo dos? No, pero no... ¿Ustedes qué son? El tercero empezó también en octubre. Por el 20-21. Claro, entra. Entra. Todos somos 2021.